Bueno, ahora os voy a enseñar unas cámaras de la marca Samsung. De estas, debo tener como cuatro cámaras de estas, de las cámaras Samsung, que trabajaban muy bien, eh, cuidado, eh, trabajaban muy bien. ¿Por qué las tengo? Porque yo hacía vídeos en cuatro cámaras, eh. Bueno, ven para acá, sigue grabándome. Aquí tenemos un estuche de una Canon, eh, aquí tenemos para poner un micrófono, aquí tenemos otra Samsung, otro modelo de la Samsung, eh, y todas funcionan, eh, lo que pasa es que ya ahora esto es historia, ¿vale? Luego se, se pasaba a, a, aquí. Aquí era el, el video 8, el DVD, eh, eh, esto era para, para poner música, teníamos una sala de estos mezclas, eh, y aquí teníamos un LED de televisor que valía mucho dinero, eh, el de, el tricón. Y aquí hay una joya, una joya, una joya, que es un patio babi, de nueve, no, de ocho, de ocho milímetros, me costó 300 euros, y esto se queda aquí hasta que yo me muera, o sea, y estos eran los, eh, estos objetivos de, de las cámaras. Y aquí tenemos, a ver, aquí tenemos, vídeos, y libros, y películas. Esto es una MiniDV, porque, claro, vamos a, a, a decirte que hemos pasado de la MiniDV, de la VHS, de la VHS, fíjate, de una a otra, eh, por ejemplo, luego, pasamos a este otro formato, este es 8 y Hi8, y, 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 y este era MiniDV, hacía lo, lo mismo, un minuto y medio, pero, nada, hacia, hacia lo, hacia la hora, ya se, ya se, ya se, paraba, eh, aquí, para, para cargar las baterías, porque, claro, el mundo de las baterías también, queda, queda para allá. Y aquí lo, 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 lo medíamos todo en un soporte de, DVD. Y ahora todo es historia, porque todo está en la nube, todo, vamos a hacer, unos planes aquí, eh, en donde están las, las latas, las latas, las latas de películas, mire usted, aquí tiene usted una película, tiene usted colas, y todo esto ya es historia para coleccionistas, aquí hay 150 archivos, mini v, los catálogos de todos los aparatos que yo tuve, porque el manual tenías que aprender, todos los cortos que yo fui recopilando, aquí hay mucha historia, pero mucha historia, en enciclopedias, fotocromos, y todo ahora ya, todo y ahora se ha quedado en esto, en este, en el ordenador, ese es mi último corto, no, el anterior corto, bueno, pues nada, muchas gracias operadora, esto es una bobina, que no hay nada más que en España, en Barcelona, llena de polvo, esto es super 8, super 8, esta es de 16 milímetros, y ahora os voy a enseñar una joya, baja la cámara para abajo, para que la gente vea, lo que es una máquina, de 35, no, de 70 milímetros, 70 milímetros, y aquí hay una película, aquí hay una película, de este soporte, de 16 milímetros, esto ya te puedes imaginar, metían ruido, como si estarías friendo huevos, hacía, porque claro, se iban pasando de un pueblo a otro, y al final era todo una porquería, pero bueno, esto ya, esto era lo máximo que te puedes encontrar, 70 milímetros, una calidad increíble, ¿cómo la tengo yo?, pues te lo voy a contar, se quedó en un almacén, y el Paco, la cogeó, y se la llevó para casa, tiene su, su pestillo, aquí hay una pila de Richard Lester, aquí tiene, aquí tiene su, su, hay que ponerlo bien, para que se vea, que no se abre, porque claro, esto pesa, no lo veas tú, lo que pesa esta, y esto va luego a la exposición del Paquito, ¡hala, hasta luego! Os voy a enseñar una Panasonic maravillosa que compré a un amigo mío que se arruinó, el pobre hombre, lo compró para hacer bodas y cumpleaños, mira, mira, ven, ven, que te voy a enseñar, y te voy a enseñar las empalmadoras de 70 milímetros, que no las hay en toda España, no sé si habrá 8 o 9, nada más la tienen unos cuantos, en el País Vasco, en Málaga y tal, ya tenemos aquí un super 8, una joya, con esto yo estaba al cine, y a los 30 minutos tenemos que parar para cambiar la bobina, y la gente, que se vaya, el público se cabrea, el público se vea, y ahora, mira, todo es maravilloso, todo, y ahora se pone aquí, en un trípode pequeñito, mira, que trípode, para poner el teléfono, esto es una maravilla, yo con esto he hecho muchas, muchas conferencias, le pones aquí, y se queda quieto, bueno, amigos, le voy a filmar a usted yo, un momento, hasta luego, al botón rojo, ya, Bueno, pues ahora, te voy a contar, que yo siempre iba con un puro, empecé con un Faria, luego con el Trabuco, que lo descubrí en Camargo, porque claro, cada vez pagaban menos, bueno, ahora resulta, que después de tantas cámaras que hemos pasado, últimamente hago vídeos con un teléfono móvil, este teléfono móvil, que se llama Xiaomi 9S, es una joya, aquí tiene cuatro cámaras, cuatro cámaras, y esto es una maravilla, hemos filmado un corto que se llama, el título, lo hicimos en San Sebastián en una tarde, se llama Encadenados a un recuerdo, la historia se me ocurrió una tarde, una tarde, ¿por qué me sacas ahí la lengua?, ¿eh?, que te estoy grabando, te estoy grabando, bueno, resulta que, en aquella tarde, llovía, y la actriz iba con un paraguas, y digo, mira, tú vas como que eres ciega, y haces como que el paraguas era de la cachaba, miras aquí a este, como que recuerdas aquí cuando ibas para acá, y tal, hoy hicimos un corto, le presentamos en un festival, y gustó muchísimo, un minuto nada más, y se montó, se editó, se puso todos los títulos de crédito con el móvil, y te voy a contar una cosa, cuando yo empezaba en el año 70, a ver, déjame pensar, y es que ya no sé, ni qué año, no, había que comprar una tarjeta de edición que valía mucho dinero, fui a un hotel, a ver cómo sacaban, bueno, era una maravilla, pero todo era carísimo, pero carísimo, eso sí, el catering era buenísimo, pero luego ya que si comprobas la tarjeta de edición, era carísima, bueno, pues fui al Hotel Londres, a San Sebastián, y era una maravilla, podías hacer transiciones, y tal, y tal, en el año 2023, ahora hay unos programas por teléfono, que puedes hacer todo eso, bueno, una maravilla, eso sí, hay que pagar si quieres algunas prestaciones más caras, pero si no, bueno, puedes hacer unas bibliotecas, poner los títulos, poner música, poner transiciones, bueno, yo he hecho vídeos en potes con una aplicación, que se llama vídeos, ¿qué maravilla?, cortinillas, paisaje, niebla, o sea, una maravilla, esto es el presente, porque ya no creo que se haga más futuro, no creo que me pongan la cámara aquí en el ojo, porque creo que ya están sacando unas gafas, que ya puedes ir filmando con las gafas a la gente, han intentado hacer unas cámaras, pero que no pita, pero esto está tan implantado, que es que tú vas por la calle, ¿no?, se cae un señor, y en vez de socorrerle, la gente saca los teléfonos y le firman como se está muriendo, o sea, es increíble, la, o sea, nos han inoculado tanto el teléfono, hay teléfonos de mil y pico euros, hay teléfonos, bueno, yo he querido hacer algunas cosas con la tablet, y no veo bien las imágenes por el sol, y ¿sabes dónde falla?, te lo voy a contar, compañero del metal, falla en el audio, el audio de los teléfonos es una porquería, una porquería, aunque han sacado micrófonos de tal, de la casa voz y tal, pero no, no, donde falla es el audio, sin embargo, en la imagen, recuerdo ver una película norteamericana, hecha con un móvil, en donde le cita, y ¿qué ha pasado?, te lo voy a contar, compañera del metal, otra vez, que era muy barato filmar, porque antes era filmar con esas cámaras que yo te he enseñado anteriormente, era muy caro, pero no podía hacerlo cualquiera, era muy caro todo, pero muy caro, y con esto, con un teléfono de 200 euros puedes hacer unas maravillas, eso sí, la edición tiene que corregir el audio, porque es que el audio es horrible, y bueno, pues no sé cuál es el futuro mío, me parece a mí que el futuro mío va a ser el teléfono móvil, adiós amigos, corten. Gracias. 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 Gracias.